Hay muy buenas noticias para los pacientes con Alzheimer y es que hoy la FDA aprobó el medicamento Lequenvi, que es una droga que puede disminuir la enfermedad en sus primeras etapas. Aunque tiene varios efectos secundarios y un precio de más de 26 mil dólares antes de la cobertura del seguro, muchos aseguran que es un alivio que vale la pena para tener una mejor calidad de vida.